Dice Toño que el programa sigue acabando. Yo le creo, yo le creo. Yo le creo también a Toño. Toño es un hombre serio. ¿Cómo que él dice? Que el programa sigue... Acabando. Acabando, dice Toño. Bueno. Rolín Fermín viene acabando también. Un momentito con los deportes. Ahorita dice un amigo mío que esa vaina lo grabaron hace 30 años. Ay, señor. Dios por favor. Bueno, no hay problema. No, la premiación de anoche fue en Bellas Artes. Allá, la premiación de Chino Estrella. Y de ahí, ah, bueno, ahí estoy yo con Rubén Darío Aponte. Está la salsera. Ruth, Ruth. Ruth, la cantante. Está Olga Lara. Olga Lara está ahí. Mira a Olga Lara al lado de Ruth. Pero Olga Lara se ve muy bien, ¿eh? Sí. Cualquiera se engaña. Yo le invité para el programa a ella. Está el señor Joseph Cáceres. Ella es Marcel. Mi amiga Marcel. Marcel, la piel morena. El señor del saquito de cuadro, de la chaqueta de cuadro. Ella es mejor conocido como José Fabián. Y Rubén Darío Aponte son algunos de los que... De los que fueron reconocidos anoche en esta premiación. Qué bien. Ah, bueno. Ahí está José Miguel Román, el cafre, de los mejores salseros de este país. Y eso lo sabe todo el mundo. Está el dueño de la premiación, el mentor de la premiación. Chino Estrella. Chino Estrella. Y al lado izquierdo está el señor de la chaqueta de cuadro, llamado José Fabián, por aquí, por el Cibao. Y en el país también, Griselda. Así mismo. Y más adelante, pues, hay un videíto ahí donde vía a Yuli... ¿Recuerdan a Yuli Carlos? Yuli Carlos que estuvo, creo que era el primer corte, Jordi. Una de las presentadoras estelares de este país. Ah, bueno, mire el aire. El show del mediodía. En el show del mediodía. Vamos a escuchar un poquito a Yuli y a Brenda. Jordi, vamos a dejarlo ahí. En el camino que estuve en Florida. Pero sé lo que ustedes sienten, sé lo que ustedes viven con nosotros. Quiero que sepan que es recíproco. Ustedes siempre están en nuestra mente. Y el venir aquí y hacer esta presentación acá, también nos acerca. Y es hora de que ya comencemos a distanciarnos menos. Que empecemos a pensar y que somos una sola comunidad. No importa donde estemos. El dominicano siempre será el dominicano. Y hoy, con esto, pues, parece como que trajeron un pedacito de Nueva York también para acá. Así que gracias por acompañarnos. Imagínense. Es otra cosa. Señores, hoy se me ha cumplido un sueño. Ustedes no lo crean. Sin querer. Yo siempre veía a Doña Yuli, chiquitita. Pero la veía, pero la veía. Claro. Pero déjenme decirle. Y usted se ve bella. Mire, ojalá yo. Ustedes se ven impresionante. Y ese ha sido mi sueño. Estar en el escenario junto a una gran maestra. Estrella de estrella de la comunicación. Y un ser humano maravilloso. Así que me cumplieron mis sueños. Muchas gracias, vecino. Y honrada de estar esta noche aquí. Y también a Olga. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El señor Chino Estrella y el periodista José Rosario. Buenas noches, queridos amigos. Estoy aquí, no solamente para apoyar a nuestro querido Chino, sino para apoyar a un joven que trabajó conmigo en los años 80, a Pacheco. Él me invitó y me dijo, oiga, quiero que estés en este acto tan hermoso y que voy a ser reconocido. Yo no sabía que me iba a ir con una estrella también. A veces uno va a dar y realmente lo que hace es recibirlo. Está ha sido una noche muy hermosa porque me he encontrado, me he reencontrado con personas muy queridas. Personas que tuvieron mucho que ver con las cosas hermosas que me pasaron en los años 80. Y no importa la carrera y la nueva carrera en la que yo me envuelva. Creo que nací artista y seré artista siempre. Y mis canciones y mi corazón serán siempre para mi pueblo dominicano y para todos los que van a tener este mundo. Gracias por el alma, por una noche inolvidable. Y Chino, solamente queremos decirte, querido Chino, que lo que importa es el amor. ¡Bravo! Bueno, señores, hace 25 años cuando se iniciaron los premios Estrella, fuimos a acompañar a Chino Estrella allá a la ciudad de Nueva York. Bueno, esto fue en el Mirage que se hizo esa primera presentación. Y de verdad que yo estoy sorprendido. Que el Chino Estrella haya, eran las regas, sí. Que el Chino Estrella mantenga este premio durante tantos años, cuando tantas previsiones uno ha visto aparecer y desaparecer. De verdad que hay que, el reconocimiento hay que darse a Chino Estrella, por esa persistencia, por todo lo que ha hecho, con el acto dominicano saltando a las figuras, a los trabajadores del espectáculo, a la gente de la comunicación, con una premiación como esta que ya, pues, ha traspasado fronteras. Y de verdad que me siento contento de, a cabo del tiempo, recibir un reconocimiento del premio Estrella en esta oportunidad de la República Dominicana. Esperamos que el próximo año se hagan santiago también, para que sigan brillando las estrellas. Es la que se hizo. Comprometida, el señor Franklin también hizo una moción en eso. Será, si Dios quiere, ensantar a los caballeros en la sala principal. Y ahí estaremos, artistas nacionales, porque al final del camino todos somos dominicanos. De Santiago a Santiago. Buenas noches. Para mí es más que un placer estar esta noche aquí con el Chino. El programa Ustedes y Nosotros, con 28 años de existencia, desde el canal 29 Teleuniverso para el Mundo, hemos tenido la suerte, gracias a Dios, al trabajo de los compañeros que me acompañan día a día, a las empresas que nos patrocinan, y haber tenido muchos reconocimientos, y muchos de ustedes lo saben, 18 nominaciones a los premios soberanos, anteriormente casados. Hemos ganado, gracias a Croate, cinco años en forma consecutiva, como mejor programa de variedades de la región norte. Hemos tenido muchos reconocimientos en Nueva York también. Nuestra oficina, todo eso está guardado allá, en Santiago, en instituciones. Sin embargo, no tienen interés, que los recibimos, y he notado los compañeros, los artistas, los locutores, los profesionales, que han ido subiendo aquí al escenario, con la sencillez que se expresa, con la humildad. Aquí quizás, y sin el quizás, faltarán recursos, faltará dinero. Pero un hombre con el corazón tan grande, como es Chino Estrella, a nosotros se nos importó a mí al cabo. Bueno, ya Jordi entendió que era demasiado, y nos dio tijeras. Él es el productor. Saludos para el cafre, donde quiera, donde quiera que se encuentre el cafre. ¿Qué le iban a decir? Bueno, eso fue anoche en la capital. Gracias Chino Estrella, gracias a los artistas, a los productores, por el cariño y el respeto, que manifiestan al programa, ustedes y nosotros. Bendiciones, gracias por este reconocimiento. En breve conectamos con Rony Fermín, que está listo, con los deportes, y también, nuestra querida Elizabeth Almonte, nos ofrece un avance, de lo que veremos en Tele Universo al Día. Las águilas. Bueno, tenemos las alas mojadas, no podemos perder esta noche, pero no podemos perder las esperanzas. Dice Rony, lo que no pueden perder son ellos, porque si ellos pierden ya, ahora, si nosotros perdemos, empataríamos con ellos. Es así, Rony, entonces la pelea, sí, o sea que, pero yo, pequeño, yo no quiero sufrir. No, ni yo tampoco. Yo no quiero que pierden. Continuamos. ¡Gracias!